Como están amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Así justifican los asambleístas arsistas haber dejado plantado a Evo Morales en su convocatoria para una reunión nacional con el fin de concretar la convocatoria a un congreso nacional del movimiento al socialismo. Escuchemos estas polémicas palabras donde encima aclaran que Evo Morales no es el dueño del movimiento al socialismo. Escuchemos y luego continuamos. Mire, no tenía conocimiento, sabía que iba a haber, pero nosotros tenemos prácticamente reuniones, entonces ya no hayan participado. Yo creo que es culpa de nuestro hermano Evo Morales mismo, pues no, saca una resolución diciendo que autoridades, tanto diputados, senadores, presidentes, vicepresidentes, directores, no pueden participar a una reunión del movimiento al socialismo y ahora cómo quieren que vayamos. Todas esas cosas se tienen que hablar en ese congreso, porque hasta donde yo tengo entendido, cuando él era presidente del movimiento al socialismo y presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, él era también, era dirigente y jamás se lo ha coartado esos derechos y nadie nos puede coartar porque en nuestro estatuto no dice eso. Nosotros conocemos y por eso es que hablamos, ¿no? Entonces, más al contrario, yo decirle a nuestro hermano Evo Morales, es bien, felicitarlo porque ha llamado a un congreso y ahora es momento y ojalá que sea en buena hora este congreso, ¿no? ¿Lo estarían dejando solo prácticamente a Evo Morales o se estaría quedando él mismo solo con su actitud? No, porque el instrumento no es de Evo, el instrumento son de las organizaciones sociales, de las Bartolinas, de la Única, del Intercultural, del Indígena. Esas eran las palabras de una representante del narcismo que cuestiona a Evo Morales y justifica su falta a su convocatoria. Pero escuchemos la convocatoria de Evo Morales, donde incluso invitó al presidente Luis Arce Catacora y al vicepresidente David Choquehuanca a esta reunión de concertación. Escuchemos cómo Evo Morales justificaba la convocatoria a esta reunión. Y luego continuamos. La reunión de la Dirección Nacional se ha decidido convocar a una reunión nacional con participación de los dirigentes departamentales del MASI-PSP, invitados especiales a Pacto de UNIAD, una buena parte de Pacto de UNIAD los fundadores de este instrumento político, del cual soy testigo. Esta reunión fundamentalmente para tocar el próximo congreso ordinario del movimiento político MASI-PSP, que es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Saben los bolivianos, saben la comunidad internacional, y por eso tenemos una enorme responsabilidad, no solamente con los militantes, sino también con el pueblo boliviano. Una vez recuperada la democracia, la Dirección Nacional, tomando en cuenta las distintas resoluciones, resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, hemos adecuado nuestra institución a las normas. Hemos cumplido. Ha sido el primer movimiento político que ha cumplido con el Tribunal Supremo Electoral en septiembre de 2021. Nuestro estatuto adecuado a las normas vigentes ha sido aprobado casi por unanimidad en el Tribunal Supremo Electoral. Y ahora hay otras instrucciones, respetamos porque es un movimiento político legalmente reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a las resoluciones, partido, agrupación civil de dana, o movimientos políticos como el MAS y PSP, tienen que realizar sus congresos hasta el fin de octubre de este año. Y por eso, tomando en cuenta estas resoluciones, la semana pasada solamente miembros de la Dirección Nacional nos hemos reunido, aunque es competencia solamente de la Dirección Nacional que metí la convocatoria al próximo Congreso, décimo Congreso. democráticamente hemos convocado a los dirigentes departamentales entre los nueve departamentos. Lamentablemente, el departamento de Santa Cruz, su dirección elegida en Iapacaní los meses pasados ha sido desconocido o anulado por Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente no ha cumplido. Y quiero aprovechar esta oportunidad. No es como dicen algunos compañeros de los movimientos sociales, que debe ser primero la legitimidad y no la legalidad. Como es un movimiento político, primero es la legalidad, respetando la legitimidad, la representación. Esos que dijeron en Iapacaní, el Congreso, no, legitimidad, legitimidad, no han cumplido con las normas del Tribunal Supremo Electoral, no han cumplido, por ejemplo, con el Estatuto, ha sido anulado el Congreso correspondiente. Ese departamento va a coordinar un miembro de la Dirección Nacional y las Direcciones Departamentales para preparar la delegación hacia el Congreso del MAS IPCP. También aprovecho esta oportunidad, esta reunión, hemos decidido el Congreso, el décimo Congreso del MAS IPCP, se va a realizar en la OCAENGIE, municipio de Silvata, provincia de Tiraque, del Departamento de Cochabamba. Ha sido aprobado por unanimidad. ¿Me acuerdan? En la anterior reunión, no estaba en temario, un departamento planteó, Tarija, Tarija, otros departamentos, ha respaldado por la representante, la única, CONAMAC, Interculturales. Entonces, la sede, aprobada por unanimidad de esta delegación, ¿no? De los nueve departamentos, más tres nacionales nacionales que participaron. Segundo, la fecha, tres, cuatro o cinco de octubre, de acuerdo a las normas, los congresos departamentales del MAS IPCP o de cualquier partido o agrupación, dice el convocado, faltando dos meses, cuando el nacional, faltando tres meses, faltando tres meses, noventa días, hay que hacer llegar la convocatoria oficialmente al Tribunal Supremo Electoral. Y ahora estamos puliendo la convocatoria, estamos comunicando temas más importantes y que al día lunes de la próxima semana, oficialmente, miembros de la dirección nacional van a hacer llegar la carta y más a la convocatoria al Tribunal Supremo Electoral. Segundo, un amplio debate, las organizaciones sociales, nacionales, si tienen decididos en sus congresos ampliados que son de este movimiento político MAS IPCP, aprobar, repito nuevamente, con firmas, tendrán sus delegados titular al Congreso del MAS IPCP. Por estatuto, por normas, ¿no? Solo pueden participar delegados titulares los que legalmente están inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral. Y no solo algunos compañeros tienen dos, tres, cinco, diez carnes del MAS IPCP. Si no están inscritos, no participan. Y eso, y eso es para cumplir con el MAS IPCP, con las normas, perdón. Segundo, 50% de delegados mujeres, 50% de delegados varones, hombre y mujer, paridad. Y las delegaciones por departamento, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, tienen cada uno 150 delegados titulares. Es Potosí, Chukisaca, 120 delegados titulares. Oruro, Tarija, 100 delegados. Beni, 80 delegados, Pano, 70 delegados titulares. Se van a ser más los representantes de la dirección nacional. por dirección departamental, tiene cinco delegados titulares. Repito nuevamente, las fuerzas sociales, fuerzas sociales, nacionales, si es lo que decimos orgánica, tienen cinco delegados titulares. Pacto Unidad, especialmente los fundadores del MAS IPCP, que es la única partorina, antes llamado colorizadores, ahora interculturales, tienen cinco delegados titulares ante el Congreso. Sí, se aprueba por unanimidad. Invitados, presidentes, principalmente, serán invitados. Además de eso, nuestros gobernadores de tres departamentos, segundo, también van a invitar embajadores afines a nuestro movimiento político. Ustedes saben que van surgiendo movimientos políticos, algunos progresistas, humanistas, izquierdistas, pero también algunos antiimperialistas. Y ellos, los embajadores, son nuestros aliados estratégicos, serán invitados a la inauguración del Congreso repito nuevamente que se realizará el 3 de octubre en la mañana en la Ucaeñe en el municipio de Ciudad. Quería comunicarle a los compañeros de la prensa esta información que para eso era nuestra reunión. ¿Alguna pregunta, alguna duda, con la zona del Congreso? En el tema de seguridad, ¿se ha previsto también que haya seguridad sindical en el Congreso durante estos días? Eso está a cargo de la Dirección Nacional. La misma pregunta hacían algunos compañeros. Vamos a organizar, como son 3, 4, 5 de octubre, un día hábil de trabajo y hay tiempo para organizar y como anfitrión de hacer también verán cómo organizar el tema de seguridad, el tema de alimentación. Yo decía de manera muy sincera a los delegados o dirigentes departamentales del Banco y PSP no vas a poder cubrir alojamiento. Una cosa es garantizar a los coliseos a oles tampoco porque van a estar pasando clases. Vamos a ver ese tema logístico, pero sí yo confío en los delegados responsables por la patria, por nuestra revolución democrática y cultural. Ojalá no sea necesario ninguna seguridad. ¿Qué vamos a hacer con las generaciones que ya se encuentran prorrogadas o ya que han cumplido su gestión como los culturales? Es una cuestión orgánica de ellos. No es nuestra atribución juzgar. No. Eso sí podemos ver con los dirigentes departamentos de las más y PSP. Es, respetamos. Evidentemente son nuestros aliados, son gestores, pero es una cuestión orgánica sindical y no es una cuestión orgánica política electoral. Presidente, mucha reunión y les pedimos a las 10 de la mañana sobre esos temas. Esa conferencia solamente del Congreso de las más y PSP. ¿El tema político, presidente, puede ser un tema, por favor? Mañana, les pido, por favor, sobre el Congreso. ¿Qué temas puntuales se van a abordar en este conferencia? ¿Son temas generales y el presidente? No, como siempre, a ver, en la parte política, en la parte ideológica, la parte política, mira, quiero decirles, este movimiento político nace anti-imperialista, anti-colorista, anti-capitalista. ¿De dónde nace? Nace el movimiento indígena. Y el movimiento indígena, por herencia, por historia y por violencia, somos anti-imperialistas. Y este movimiento político no va a permitir ninguna derechización del máximo PSP. ¿No? Y la parte orgánica, por supuesto, cómo mejorar la militancia va a ser importante. Y la parte económica, tenemos que rendir cuentas, ¿no? Y será la Comisión Económica pueda evaluar el tema económico. Y también vamos a revisar qué militantes están cumpliendo con los estatutos. Si algunos hermanos, sean alcaldes o ministros o gobernadores, no están cumpliendo con los estatutos, eso verá la Comisión Económica, fundamentalmente la Comisión Política y Orgánica. Hay varias comisiones, Comisión Política, Orgánica. Ahora, si la Comisión Política y Orgánica y Orgánica, Orgánica, generalmente cambia el estatuto, respetamos, pero eso tenemos que elevar al Tribunal Supremo Electoral para que sea aprobado. No es como en los momentos sociales. La Comisión Orgánica aprueba y hay que aplicar en el Congreso. Acá no. Esas modificaciones a la parte ideológica, a la parte orgánica o la parte programática es modificado. Primero hay que mandar después de 20 días hacia al Tribunal Supremo Electoral y ellos aprobaron o rechazarán. Pero acaba nuestro Congreso eligiendo la nueva directiva del MASI-PCP. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Esas eran las palabras de Evo Morales quien hablaba de la necesidad de un Congreso al interior del movimiento al socialismo y que esas serían las razones para esta convocatoria. ¿Qué opinan ustedes después de escuchar a Evo Morales y después de saber que fue plantado por los zarcistas en esta convocatoria? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Y quién creen ustedes que está con las bases del movimiento al socialismo? ¿Será Evo Morales o será Luis Arce Catacora? ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.